Hasta un comercio de calles 4 y 81 llegó personal del comando de patrullas alertado por un llamado telefónico y constató que la vidriera tenía un orificio de unos 50 centímetros de diámetro realizado por una piedra de gran tamaño. Además detectaron la presencia de manchas de sangre y decidieron seguir el rastro hacia calle 4 en dirección a 79. En ese momento los uniformados observaron a una persona caminando por calle 4 y al ser interceptada comprobaron que tenía en su poder seis botellas de bebidas alcohólicas y un corte profundo en la mano izquierda emanando abundante sangre. Ante la evidente prueba de haber sido el autor del delito el hombre fue trasladado a la seccional tercera donde el instructor en turno confirmó su aprehensión. Previamente fue trasladado al hospital municipal doctor Emilio Ferreira donde se le realizaron las curaciones correspondientes. El caso fue caratulado como robo en grado de tentativa en flagrancia.